tengo esta nevera que no está enfriando la parte de la de abajo la parte del conservador pero acá arriba en el congelador observen aquí conmigo todo este evaporador estaba lleno de hielo de hecho acá a fondo tenemos todavía residuo de hielo y ya está descongelando en este momento que pasaba que esta nevera no hacía el deshielo automático no hacía el descongelamiento y eso se debe a que tenía una pieza mala acá que es un fósil térmico amigo este fósil térmico y está malo está malo este entonces aquí lo estamos reemplazando por este otro nuevo de hecho lo voy a desconectar y les voy a explicar un poco acerca de este fósil térmico amigos este conservenlo acá es similar a un a un bimetal similar pero cumple con diferentes funciones este fósil térmico aparte de de pasarle la corriente o suministra corriente para que la resistencia active y empieza a congelar pues también sirve como para proteger la tarjeta en este caso y algunos otros componentes de la deshielo ahora qué pasa cuando se daña pues simplemente y deja de pasar continuidad entonces aquí vamos a apreciar que tenemos la especificación del termo fusible vamos a ver si se logra apreciar bien así bueno porque voy a tener que agarrarlo de esta manera se ven vamos a ver si logra ahí dice el número 10 nos indica que soporta un amperaje máximo de 10 amperios a 125 o 250 voltios de corriente alterna tf 72 c nos indica temperatura final 72 celsius bueno a esa temperatura por ejemplo si la nevera llega a la temperatura de 72 grados celsius por un sobre voltaje de pronto la resistencia está calentando de más pues qué pasa que está este termo fusible se llega a cortar o cerrar o sea nos corta la corriente de esta manera protegiendo la tarjeta eléctrica en este caso para que no se nos queme amigos como probar si funciona pues ahorita les muestro cómo probarlo para que puedan apreciar y estén funcionando de hecho aquí tengo el multímetro en la escala de ohmios de continuidad y lo coloco van a ver que al cuentear las dos puntas estas dos nos emite este pitido entonces acá amigos este termo fusible está bueno y van a observar qué pasa cuando el termo fusible está bueno en este caso colocó una punta aquí a este lado a ver tengo una acá ok y la otra acá vamos creo que ahí no estoy dejando contacto pero vamos a darle ahí ahí está al hacer contacto amigos el tester nos emite un sonido del amperímetro en este caso y eso nos indica de que este termo fusible está en buenas condiciones entonces este es el bueno entonces vamos a apreciar que lo voy a dejar acá en esta parte de aquí para que no se me vayan a confundir puesto ahí el que está malo que es este es este de acá entonces vamos a hacer la prueba en este ahí coloco uno y coloco el otro observen amigos que no hace absolutamente nada no pita para nada y ahí debería de pitar entonces de esta manera pues se comprueba que este termo fusible está dañado amigos de ninguna manera nos pita lo cual debería estar haciendo esa función de quitar amigos entonces ahí colocamos y nada está cesado pero vamos a reemplazar este termo fusible por este nuevo y con esto pues solventamos esta falla de que no esté generando exceso de hielo bueno ya aquí vamos a colocar esta en lugar de esta otra esta otra no nos funciona vamos a tener que reemplazarla vamos a cortar esta fajilla amigos de un seguro plástico pero bueno acá como les había mencionado vamos a retirar este vamos a sacarlo amigos hacemos lo siguiente entonces aquí está y acá está el otro nuevito que tenemos a mano entonces este lo vamos a acomodar aquí entonces lo vamos colocamos de esta manera lo paso por aquí y lo conecto acá mira hay conectado de hecho la nevera ahorita está en descongelación entonces hay que esperar por lo menos unos 10 minutos más para que mande a trabajar el compresor para que no empiece a congelar de nuevo entonces aquí coloco todo esto y solo falta esperar que arranque el motor de nuevo entonces amigos si les gustó el video suscríbanse denle su like y comenten cualquier duda y que les parece y tienes que mirar y no para que no ya m no no ya me